¡Muy buenas! Bueno, pues continuamos la serie de Kingdom Hearts en este recopilatorio para PlayStation 4, luego estamos jugando en PlayStation 5, vamos a seguir dándole caña a este juegazo, gracias por seguir ahí, de verdad muchísimas gracias porque ya sabemos que mucha gente ya habrá pasado olímpicamente de esto, pero sois afortunados, si estáis aquí sois afortunados, muchísimas gracias y nada, vamos con el capítulo de hoy de Kingdom Hearts. Bueno, pues aquí nos habíamos quedado en el episodio anterior, ven, vamos a ir aquí a la nave Gumi, sí, vamos a subir y vamos a ir al siguiente mundo, vale, que nos queda, creo que sería este de aquí, así que nos pone viaje normal, tenemos la parte subterrá, vale, como pasa, bueno, al acceder, a intentar acceder a nuevos mundos, bueno, cuidado, cuidado, Gumi anti magia, la idea es poder mejorar la nave Gumi, pero bueno, es verdad que aquí no nos estamos centrando mucho en eso, no estamos centrándonos en la historia, básicamente, de cada uno de los mundos, y bueno, ver un poco qué es lo que pasa, porque ya como que nos hemos olvidado de Miki, ¿no? ¿Qué pasa con Miki? ¿Qué pasa con Miki? ¿Qué pasa con Kairi? ¿no? ¿Qué pasa con...? Bueno, ya no han vuelto a nombrar a Daisy, ¿no? A Daisy ni a... ni a Minnie, no sé, no sabemos qué pasará, o me entendemos que al final es eso, ¿no? que en The House es el primer juego de la serie, bueno, pues... igual en el 2, pues sí, no sé, sí muestran más información sobre los diferentes personajes a lo largo del juego. Pero bueno, es un poco para que nos centremos en cada uno de los mundos, y también, sobre todo en eso, ¿no? en acordarnos de las zonas estas, trío, ¿no? para activar ahí los tríos, o, bueno, o zonas a las que antes no podíamos acceder, por ejemplo, con las habilidades, ¿no? esta habilidad de salto, ¿no? el salto alto, creo que se llamaba, pues eso, claro, nos ayuda a llegar a zonas inaccesibles previamente. O sea, la verdad que es una... es una pasada, y... bueno, por eso es lo que hemos comentado hasta ahora, estábamos disfrutando muchísimo de este juego, y de verdad que gracias, gracias a los que estáis ahí, ¿eh? sabemos que es muy difícil, porque hemos visto... hemos visto de todo, hemos visto, sobre todo en el primer episodio, ¿no? gente que se pasaba, decía, ¡ah! este es el juego de mi infancia, no sé qué y tal, y ya no lo volvéis a ver. Bueno, creo que es el final... hombre, se agradece, ¿no? se agradece a todas las personas que, bueno, que os hayáis pasado, aunque fuera un momentito, ¿no? por... por la serie, pero bueno, gracias de verdad, ¿no? a todos los que... los que continuáis, ¿no? con nosotros aquí en la serie, que no es fácil, es que no es algo fácil, estamos haciendo un... un esfuerzo titánico. Uy, mira, se acerca un barco muy grande. Un barco muy grande. Un barco pirata. A ver, los ojos, eh, papanatas. Es un barco pirata. Un barco pirata. ¿Mm? ¡Van a vestirnos! ¡Agarraos! Ahí va. Toma, ya. Esto es como en el tema de monstruo, ¿no? El tema este de la... de la ballena de... de Pinocho y demás. ¡Hobre, esto es Peter Pan! El país de nunca jamás. Neverland. ¿Ah? Es verdad, Peter Pan, no podía faltar, ¿eh? No podía faltar, es cierto. Sora, pensé que no vendrías. Me alegra volver a verte, Cerrico. ¿Dónde están Donald y Goofy? ¿Tan importantes son para ti? ¿Más que tus viejos amigos? En vez de preocuparte por ellos, deberías preguntar... Por ella. ¡Oh, ahí está Kairi! Mientras tú hacías el tonto por ahí, yo la he encontrado. ¡Eh! ¡Alto ahí! En mi barco nadie se mueve sin mi permiso. ¡Riku! ¡Riku! ¿Por qué estás del lado de los sin corazón? Los sin corazón me obedecen, Sora. No tengo nada que temer. ¿Qué dices? ¡Eso es loco! Tarde o temprano se tragarán tu corazón. ¡Imposible! Mi corazón es demasiado fuerte. ¡Riku! Mi nuevo poder me permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, esto. ¿El qué? ¡Uy! ¡Un clon de nosotros mismos! O sea, un sin corazón. Anda, ve a ver a tus amigos. Toma ya, ahí está el Capitán Garfield y es mí. Pongámonos en marcha. Y mantén a Sora lejos de Kairi hasta que lleguemos. ¡Ese gusano piensa que puede darme órdenes! ¿Qué hacemos, Capitán Garfield? ¡Nada! La bodega está llena de cinco corazones. Ellos vigilarán a esos mocosos. Pero, Capitán, ¿usted sabe quién está ahí abajo? ¿Has oído eso, Smith? ¡Ese espantoso ruido! El cocodrilo, ¿eh? El titac. No, Capitán. ¿Estás seguro? ¿Lo he imaginado? ¡Ay, mis pobres nervios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué personaje! ¡Es un personaje, Capitán Garfield! ¡No me digas! ¡Sí, sin duda era Kairi! ¡Por fin la he encontrado! ¡Muy bien! ¡Entonces vamos a hablar con ella! Que no, no se puede... Bueno, estupendo, pero antes... ¿Qué tal si os apartáis? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! Siempre quejándose, Donald, siempre quejándose. Hola, ¿buscáis una salida? ¡Hombre, Peter Pan! ¿Tú quién eres? ¡Soy la respuesta a vuestras plegarias! Muy bien, vale, como queráis. Pero tú también estás atrapado aquí, ¿no? No, solo estoy esperando a alguien. ¿A quién? A Campanilla, claro. Campanilla, ¿por qué has tardado tanto? ¿Has encontrado a Wendy? ¡Buen trabajo! ¿Dices que había otra chica ahí? ¿Estás loca? ¡No pienso dejar ahí a Wendy! ¡Ah, está celosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El patador siempre lo entiendose en problemas. Qué barra, ¿eh? Yo no sé cómo puede seguir vivo. ¡Vamos, Campanilla! ¡Abre la puerta! ¿Ya abrí la puerta? Soy Peter Pan. Soy Sora. Vale, iré con vosotros, pero solo hasta que encontremos a Wendy. Bueno... ¿Pero qué le pasa a Peter Pan? Venga, Peter Pan porque es mejor que Donald, pero vamos. ¡Uf! Hay que bajarle esos humos ahí al amigo Peter. Venga, vamos a guardarle aquí la partida. Para tenerlo guardadito aquí. Ahí está, después de estas presentaciones. Y bueno, entiendo que podremos pasar por aquí, ¿no? Vale, aquí están los sin corazón, evidentemente. Eh... ¿Podemos subir por aquí? Sube sin miedo. No te van a hacer nada, Sora. No te van a hacer nada. Aquí hay un montón de puertas. ¡Pua! Este es otro laberinto. Bueno... Y aquí hay un hueco. Ahí va, ahora quedamos en otra parte. Por aquí podremos subir. Ah, es por el tobago. No sé para qué tendremos que subir. ¡Sube! ¿Pero por qué no subes? Ah, sube, sube. Y por aquí es por... Ah, vale, esta es otra zona. Sí, los sin corazón ahí que se queden. ¡Ja, ja! Que se busquen la vida. Oye, ¿cómo es que puedes volar? ¡Cualquiera puede volar! ¿Quieres intentarlo? A ver... Ah, ya va Campanilla para... Para que nos eche un poco de polvo de hadas. ¿Estás más tranquila, Campanilla? El polvo de hadas. Un poco de polvo de hadas. ¡Listo! Ya podéis volar. ¡Ah! Tienen que ser pensamientos alegres. Y se parte de risa. ¡Je, je, 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 je! ¿Qué? ¿Wendy no es una de las elegidas? ¿No? Por lo visto, hay siete. Y Malefica dice que Wendy no es una de ellas. Le va a dar clas cuanto antes. Y soltar lastre. Ella incluida. Con el trabajo que nos ha dado capturarla. ¿Y por qué esas siete? ¿Qué planea Malefica? ¿Quién sabe? Mientras sirva para recuperar el corazón de Kairi, me da igual. ¡Pierdes el tiempo! Los sin corazón han devorado el corazón de esa chica. Apuesto en mi otra mano a que está perdido para siempre. Lo encontraré a toda costa. ¿Capitán? Je, je, a ver Esme. Los prisioneros han escapado. Es más, Peter Pan está con ellos. ¡Maldito Peter Pan! ¡Ja, ja, ja! ¡Traen los rehenes a mi camarote, Esme! ¡Rápido! O sea, Esme, este no va a poder... ¡Ja, ja! No va a poder con nosotros. ¿Qué pasa, Campanilla? Mira, ahí está Wendy. ¿Peter? ¿Peter Pan? ¡Wendy! ¡Date prisa! ¡Vienen los piratas! ¿Qué? ¡Ya voy! ¡Espera! ¿Wendy? ¿Wendy? ¿Hay otra chica allí contigo? ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Pero parece que está dormida! ¡No se ha movido de ahí! ¿Kairi? ¡Ah, pero no va a responder! ¿Qué está haciendo, Wendy? Pero no, 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 no responde, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Ahí parece que ha movido un poco la mano! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Se los llevan! ¡Ha sido Smith seguro! ¡Vamos arriba! ¿Por qué te ha dado en subir arriba? Es que yo no lo entiendo. Bueno, igual por aquí no se puede ir. ¿O qué? ¿Y por aquí a dónde vamos? Bueno, hay más... Sin corazón de estos. ¡Ay! Mierda, entrar atrás por esta puerta. ¡Qué rollo! A ver cuál es la puerta buena. ¿Cuál será la puerta buena? Porque, a ver... Por aquí... Aquí hemos estado... Por aquí podemos subir. Igual es por aquí. ¡Ah! Pero esto está cerrado. Aquí es donde estábamos. Claro, esto no lo podemos abrir ahora. Pero eso está cerrado. Sí. Yo creo que... Vale, qué lío. ¿No nos podemos enganchar aquí? No, parece que... No, parece que no. Porque además está cerrado. Nada, tendremos que bajar. Vale, y si vamos por la puerta... A ver, un momento... Un poco de paciencia, un poco de tranquilidad. O sea, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí, a ver. Vale. Eh... Y si vamos por aquí... Porque ya... Ya me estoy volviendo loco. Y por este... Y por esta puerta no podemos ir. No, parece que no. Vale. Vale, hombre. Pinpollo. Es que somos nosotros, eh. Somos nosotros. Bueno, somos nosotros sin corazones. Es un sin corazón con nuestra forma. No, no. Pero si se cubren, no les atacamos. Nada, ya está. Que se busquen la vida. ¿Y por aquí? No, por aquí no podemos ir. A ver... Baja, baja. Abajo. No, pero aquí es donde estamos atrapados. Espera. Bueno, es hora. Tenemos que subir... Tenemos que subir, pero aquí no hay nada. O sea, entiendo que hay que ir por aquí. Eso es seguro. Aquí hay algo amarillo. Es para hacer el trío este amarillo. Pero... Pero yo creo que todavía no podemos, eh. Ah, por aquí puedo... No tiene sentido. O sea, podemos subir, pero no... No llegamos a ningún lado. Por aquí llegábamos... Acá. Aquí esto está cerrado. Le baja, hombre, le baja. No, hay que encontrar la salida de este... De este laberinto. Aquí no, no. Por aquí tampoco. Y si nos tiramos por aquí... Y vamos por el otro lado... A ver, ya no sé ni por dónde hemos venido. Sí. Sí. Y si subimos por... Vale, es que por ahí no podemos subir. Sí, tenemos que subir por el otro lado, no sé. Vamos a buscar. Vamos a buscar ahí alguna... Alguna salida. O igual hay que derrotarnos en algún punto concreto, tal. Aquí es donde estaba. Aquí es donde estaba. Bueno, vamos a derrotar a estos. Aquí no podíamos hacer nada, parece, ¿no? Bah, es que no deja de volar. Fuera. Venga. Venga, vamos a ver si derrotamos a estos. Vale. A ver, aquí queda... Ah, que queda uno. ¿Dónde queda uno? Ah, aquí. Venga, fuera de aquí. Vale. Es que yo creo que tiene que ser por aquí, pero no sé... A ver, abrir. Gubi meteo. Vale. A ver... Es que por ahí... Ahí no hay un hueco. ¿Se podré subir por aquí? ¡Es por aquí! ¡Pah! Tócate las narices. Y ahora... No, por aquí parece que no. Por aquí... ¡Wendy! ¿Estás ahí? Es que me he dado una vuelta y era ahí. Es que no era tan difícil. Ah, pero no se puede entrar. Esto no se puede usar. Esto tampoco. ¿Y aquí? Ah, pero aquí sí se puede entrar. No sé qué ha pasado aquí. Aquí es donde estaban ellas. Vale, aquí se puede guardar. Vamos a guardar la partida ya que estamos. Hay que guardar. Solo escribiendo, vale. Allá... Arriba hay una escalera. Este lo tenemos que activar de alguna manera. ¿Será por el tema del grupo? No lo sé. Si ponemos a Donald... No tengo ni idea. Yo creo... Yo creo que es ajeno a esto, ¿no? A ver si me parece trío. Y antes... Antes aparecía. Es que no... Yo no... Yo creo que no lo he visto. Bueno... Pues... Vale. La cámara era para que bajara esta escalerilla. Eh... Ah, espera. Que es por otro lado. Ah, sube la cámara. Por aquí. Pero... Pero... Donald... Aparta porque si no yo no puedo subir. Ahí. No, pero sube. Ahí. Ja, ja. Es que por el tema de la cámara le tengo que... Era invertido. O sea, había que subir un poco y luego darle... O sea, darle hacia abajo y luego darle hacia arriba. Riku espera. Uy. Y se la lleva. Ah, vuelve a aparecer este sin brazo. Vale. Vale, aquí estamos en el despacho... Bueno, y el dormitorio de... Del vuelo de... De Garfio. Oye, venido... Venidos a posentos, eh. Venidos a posentos. Sí, sí. Tiene aquí su piano. Tiene su sillón. Vale, su sofá. Vale, este parece que tiene mucha vida, pero... Pero será un Mindundi. A ver, no huyas. No huyas. No huyas si te vamos a dar pa'l pelo. Te vamos a dar pa'l pelo. ¡Ey! ¡Ey! Un respetillo, eh. Vamos a invocar a Simba. Venga, Simba. Ayúdanos. A ver, eh. A ver qué hace. Toma, ya. Qué chulo, ¿no? Hombre, estas invocaciones recuerdan... Pues, o sea, Final Fantasy con Ifrit. Con Shiba. Va. Está chulo, eh. Toma, ya. En estado puro. A ver, ayúdanos, hombre. Vale. Carga. Vaya, hombre. Ya había desaparecido. ¡Ey! ¡Uff! Me lo van a matar. ¡Uff! Cuidado. Cuidado. Cuidado ahí, eh. ¡Uff! Está ahí a punto de caramelo. ¡No! Ahora se divide en un montón. ¿Pero qué hay? ¿Qué hay uno verdadero? ¿O qué pasa aquí? No, no. Parece que no. Parece que hay que eliminarlos a todos. Vale, sí. Le vamos quitando vida. Vale. Sí, es un... Da rabia, eh. Da rabia cuando te estás curando. Y... Y te atacan. ¡Ah! Pero... Acércate, hombre. Eso es. Bueno. Pues si le he dado. Eso es. Dale. Cuidado, hombre. Cuidado. Bien. ¡Uff! A ver. Pero... Pero Goofy... Venga, haz algo, hombre. Algo que se vea. Donald porque está ahí fuera de combate. ¿En qué momento? ¿En qué momento he puesto Donald? Es que ha sido por el tema de... Del trío. Que si no... ¡Ah! Le pudiera poner a otro, pondría a otro. Bueno, sí. Es que se puede poner a otro, pero vamos. Ya le tiene que quedar poco. Bueno, ya nosotros también. ¡No! Venga, lo vamos intentando otra vez. Esto no se puede quedar así. A ver, después de aquí... Vale, tenemos que andarnos con mucho ojo. Vale, porque al principio realmente no es muy difícil. Es cuando te aparecen ahí varios ya, ya te empiezan a dar por saco. ¡Ah! ¡Ah! Donald... ¡Eh! ¡Paguele a Donald! ¡Qué agarra! ¡Qué desastre de personaje! ¡Qué desastre de personaje! ¡No! ¡No! ¡Buah! A ver, cuidado. ¿Esto es porque no es para mi? ¿Esto es para ella, hombre? A ver, vamos a curarnos ahí. ¡No! ¡Qué sucio! Venga, venga. Vamos a invocar al genio. A ver. Claro, solo podemos hacer una invocación por batalla, parece. A ver qué hace el genio. Pero tenemos que dar órdenes a él, parece ser. Claro, cada uno tendrá una acción. Pero bueno. No sé si ha hecho algo, pero vamos, es que como desaparece. Es que ese es el tema, que como desaparece... ¡Ey! ¡No me fastidies, hombre! Es que se aparece y vuelve a aparecer. ¿Qué haces, hombre? ¡No me fastidies! ¡Venga, hombre, con el Nektron que sea! ¡Eso es! ¡Take this! ¡Eh! ¡Hombre! Mira, no en la espalda. ¡No! ¡Dale! ¡No, ya sabía yo! Bueno, ya lo veía, ya no estaba mirando ni la barra del enemigo, eh. Yo ya lo veía, lo veía un poco turbio. Pero bueno, bien, conseguido. No, es que no es difícil. El tema es que cuando tienes ahí a los diferentes enemigos, pues claro, te ataca a uno, se esconde, entonces, uña de cuervo. ¿Quién quiere una uña de cuervo? Bueno, aquí había algo, ¿no? Sí, aquí parece que hay una otra... Observar. Vale, pero vamos a coger primero esto. A ver qué hay aquí. ¡Ah, los talmatas! Vale, bien, perfecto. Y ya parece que aquí había otra cosa. Vale, hay unos cofres, pero son de adorno. Y aquí está el Capitán del Vasco. ¡Je, je! Sí, como que hay que volver... Espera, ¿y por aquí? ¿Y por aquí a dónde vamos? ¡Ah, mira, aquí está! ¡Menudo bacalao que es ese rico! ¡Eso con la chica es indecibida, Dios! ¿A dónde? Dime, ¿a dónde ha ido? ¡A las ruinas del Bastión Hueco! ¡Donde reside Maléfica! ¡Pero vosotros no iréis! ¡Oh, campanilla! Salvo que pretendáis abandonar a vuestra amiguita Ana. ¿Y Peter Pan? Está con Wendy. ¡Oh! ¿Qué pasa ahora? ¡Entrégame la llave-espada y os perdonaré la vida! ¡Alegraos de que sea compasivo! ¡No como lo sin corazón! Bueno, o... ¿Qué prefieres? ¿La llave, espada o la tabla? ¡Oh, la tabla, es verdad! ¡Es él! ¡El cocodrilo que me dejó sin mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Smith, quiere mi otra mano! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lárgate! ¡No soporto verlo! ¡Smith, ocúpate de ellos! ¡Oh, la! ¿Y ahora? ¡Estamos en la tabla! ¿Cómo? ¡Pero no se va a tirar! ¡Buena, Sora! ¡Ten fe y podrás hacerlo! ¡Oh, la película! ¡Qué guay! Seguro que están escuchando ahí el chof, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Pero! Ah, es que a Smee este se le ve el ombligo ¡Gracias, Peter! ¡Gracias, Peter! ¡De nada! ¿Cómo iba a abandonarnos a ti y a Campanilla? ¡Ja, ja, ja! Esto va corriendo a Smee ¡Has obtenido el poder de curar! ¡Ah, mira! ¡Cura! ¡Has tendido la cura a Plus! A ver, Peter Pan Pero, por supuesto, hasta luego donan Confirmar Claro, el tema es que ahora Mira, cuando Peter Pan se ha unido al grupo Los demás miembros pueden volar Para hacerlo pulsa a círculo durante un salto Y después Pulsa a círculo para extender Y cuadra para descender ¡Ah, mira! ¡No quedará ni uno en pie! Bueno Bueno, pero de momento en el combate Yo creo que no se puede Creo, no lo sé Desde mi ignorancia ¡Ah, sí, sí! También se puede, eh ¿Y cuánto tiempo aguantamos? ¡Qué guay! ¡Ja, ja! ¡Qué chulo! Bueno, si es que le llegó a alguien, claro ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué hombre? ¡Glumetillo! Estos sí que son un poco resistentes, eh? Venga, fuera de aquí Otra poción Hay algún otro por aquí ¡Ja, ja! ¡Qué chulo esta parte! ¡Chulísima, eh! ¡Qué chulo! ¡Ahí va! ¡Un barco pirata! ¡Ahí va! ¡Nos acerca un barco! ¡Qué dices! ¡Vuelve aquí, hombre, no seas cobarde! ¡Vuelve aquí y da la cara! ¡Da la vela! Ya sabía yo que me iba a dar Pero da igual ¡Vuelve aquí, ven aquí! ¡Ahí está! ¡Fulminadillo! ¡Qué bien! Bueno, no ha sido muy complicado, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¡Ja, ja! ¡Peter Pan sorriendo! ¡Eli, esto es mí! ¿Has acabado con ellos? ¡Sí que habitan! ¡Todos han pasado! ¡Han pasado por la tabla! ¿Eh? ¿Y dónde están? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peter Pan! ¡Maldita seas! ¿Listo para un remojón? ¡Bacalao! ¡Te toca pasear por la tabla! ¡Ah, ahora toca a Garfio! Ahora toca a Garfio, entiendo que sí, ¿no? Ese es el principal objetivo Bueno, cuidado, cuidado Este va a ser un poco más duro, sí Bueno, y uno de los brincos que pega el tío este Bueno, por lo menos tenemos Kura Plus Que es verdad Que se agradece ¡Ja, ja! ¡Venga, bien, bien! ¡Hice Fire! ¡Fuego! ¡Ah, está ahí a saco, a saco! ¡A saco, Paco! De momento le estamos quitando bastante vida Le hemos quitado ya O casi, casi esta barrita Y de momento tenemos así para curarnos A ver ¡Uy, va! ¡Qué tortazo! ¡Ahí, ahí te va, ahí te va! ¡Muy bien! ¡Je, je, je! ¡No le di! ¡No me fastidies! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Ya, ya le queda poca vida, ya le queda poca vida al tío este! ¡Pues no! ¡Ah, que se cansa, se cansa! Te hace ahí un ataque muy seguido, ataques muy seguidos ¡Vale, ya lo tenemos! ¡Pues no ha sido tan complicado este, eh! ¡Pues no ha sido tan complicado este, eh! Veo que hay bosses en Kingdom Hearts que son más complicados que otros Este me ha parecido bastante fácil Igual que el del anterior El de Halloween, Ciudad de Halloween Ese también nos ha parecido fácil Nos ha parecido realmente fácil Bueno, ahí está el cocodrilo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Mira, ha aprendido último arcano Y el informe de Ansem 9 ¡Buah, guay! Y a ver, a ver qué pasa A ver qué pasa con, con Kairi, ¿no? Bueno, y con Riku Kairi no pudo despertarse ¿Será verdad que ha perdido el... ¿Sora? Todavía no me lo creo ¡He volado! Kairi no se lo va a querer cuando se lo cuente Tráela al país de nunca jamás Y podrá probarlo ella misma Si tienes fe, todo es posible, ¿verdad? Encontraré a Kairi, estoy seguro Tengo que contarle tantas cosas Lo de volar, lo de los piratas Y todo lo que ha pasado ¿Qué pasa, Campanilla? ¿Hay algo en la torre del reloj? En la torre del reloj ¡Oh, en Londres! Ahí está el Big Ben, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Uf, qué peligro! Está ahí Wendy ¡Qué peligro! Vale Tendremos que hablar con ella Entiendo, ¿no? A ver La encontrarás sola No te rindas Bueno, y no dices nada más Esta torre es tan grande Que se puede ver Ah, que se puede verla ahora Desde toda la ciudad Pero uno de los relojes va mal Espero que la gente no se confunda ¿Y cuál va mal? Dale unos golpes a las manecillas Quizás se arregle así ¿Y dices algo más? ¿Qué será aquello que brilla en el tejado? Vale Algo que brilla en el tejado Ah, mira Aquí tenemos un cofre Bueno Gumi fulgor Sí, es que hay veces que Según se coloque la cámara Pues no se ve bien Vale, pero entiendo que tenemos que volar, ¿no? ¡Qué pasada esta, eh! ¡Ven, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahí está el puente El puente de la torre El Támesis ¡Ah, qué chulada! ¿Y podemos subir más? ¡Ah, mira! ¿Podemos subir hasta aquí? ¡Ah, qué bueno! Y ahí se ve la luna, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, y eso parece que es Notre Dame, ¿eh? Pero realmente Notre Dame no está en Londres ¿Vale? Entonces hay uno que va mal Estas son las 12 Las 12 Bueno, entiendo que será uno que no tenga Que la hora esté mal, ¿no? De momento estos están Parece que están bien Si son las 12 ¡Ah, este! ¡Este está mal! Pues, ¿qué le veo aquí? Tengo que bajar un poco igual Pero, ¿y dónde? ¿Dónde? ¿Qué le tengo que dar aquí? No sé dónde le tengo que dar Exactamente ¡Ah, en la punta! Porque he usado ahí el apuntado Vale, vale ¡Eh, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Ah, eh! Sube otro poco ¡Ah, ahí estamos! Vale ¡Qué guay! Por lo menos, mira Tienen ahí el detalle De mostrarte ahí La parte del Big Ben ¡Ah, aquí a lo mejor está la cerradura! Claro, estaba pensando, ¿no? ¡Buah, qué pasada! Mira dónde está Ahí, ¿no? Sí Vamos a sellarlo también Es una pasada, ¿eh? Es una pasada este juego ¡Ah, maravilloso! ¡Maravilloso! Bueno, eh... Un medio de... Bueno, realmente de medio Gumi guía Mira, Sora Esto es como un flashback Cuando seamos mayores Nos iremos de esta isla Sí, es lo que decía Riku Tendremos aventuras de verdad No estas niñerías Sí, pero no habrá nada divertido Que... Esa chica nueva De la casa del alcalde Dicen que en la noche De la lluvia de meteoritos ¡Oh! Ahí Riku vio la... La... Cerradura ahí, ¿eh? O sea, vio la... El hueco de la llave O sea, en ese momento Riku lo vio Vale, ahí está Riku Claro, está donde estaba Maléfica, entiendo ¿Qué le está pasando? Fue una influencia Traerla aquí Sin usar una nave Abusar del poder De la oscuridad Puede costarte el corazón No me fastidies ¿Un náufrao? Aunque su mundo pereció Su corazón no Capturamos a la princesa Capturamos a la princesa En su castillo Y la ha seguido hasta aquí A pura fuerza de voluntad Pero no temas No te pasará nada Tu poder es muy superior ¿Mi poder? Sí, el poder dormido Que llevas dentro Ahora, muchacho Es hora de despertarlo Y de que descubras Tu potencial No me digas que Nos tenemos que enfrentar A Riku Mira, ahí seguimos En Londres, ¿eh? Peter, ¿de verdad Vas a volver a nunca jamás? Sí, pero mientras No te olvides De nunca jamás Nos volveremos a ver En cualquier momento Qué guay Y se ríe Donald Cállate, hombre Cierra la boca a Donald ¿Y ahora? Caramba, se está enfadando Otra vez Ya, campanilla, ¿no? Hazme un favor Cuida de ella, ¿quieres? ¿Qué? Has aprendido a invocar A campanilla ¡Qué bueno! O sea, Simba, el genio Campanilla Y ha obtenido Arpa de hada El grupo ha aprendido Planeador Vale, es una habilidad grupal Tiene que haber algo Es que tiene que haber ¡Oh! Ahí está Buah, aquí está Aquí podemos guardar La partida Tengo que tener Me dice Vamos a guardar La partida Vale, ya tendremos Que usar la nave Gumi Sí, vamos a subir La nave Gumi Vale Ahora tenemos Esa mitad Cada hora que tenemos Esa mitad De Gumi Guía Si volvemos a la ciudad Podemos pedirle a Zid Que nos la instale En la nave Gumi Vale Pues entonces vamos a ir Aquí a ver Ciudad del Paso Teleportación Efectivamente Y tenemos que hablar Con Zid Para que nos instale Eso Y entiendo Que poder Desbloquear ¿No? En ese mundo Vamos a ir ¿Zid está? No, no En la tienda de accesorios No era ¿No? Estudio armado Distrito Ya no sé ¿Dónde estaba? Eh Vamos al estudio Estaba en la En el distrito 3 Puede ser A ver Como había Había una forma De salir de aquí Creo que era por aquí ¿No? Sí Casa misteriosa Es que Está Bueno Ahora yo creo Podemos ir por aquí Tranquilamente Creo que estaba En el distrito 3 No sé si Si Zid Estaba también En la base Esa Secreta Vamos a ver Distrito 3 Yo creo que sí Eh Si me equivoco Oye pues no Lo siento Pero Pero creo que sí Creo que estaba por ahí A ver Por donde subimos ¿Por aquí podemos subir? Sí Y creo que estaba Ah Estaría por el otro lado Bueno Aquí tenemos algo Para Para el tema Del trío azul Ah Si es que nos habríamos dejado Un montón de cosas De hecho creo que Tenemos que equiparnos La habilidad Que todavía no Nos la hemos equipado Esa habilidad de grupo Mira que trío Venga vamos a ver A ver que conseguimos Con esto Ah vale Sí Mira Un bungalow Sí Pero es para conseguir Tesoros Para conseguir dinero Al final Los platines Esos Que nos permiten Pues comprar Más cosas ¿No? Vale Pues venga Vamos a ir por aquí Creo que está Ah Estaba Estaba ahí abajo Creo Igual Estaba Estaba aquí Creo que estaba Ah no Claro Aquí está No entonces era la otra Era la de arriba Que lío Que lío Claro Entre la casa misteriosa Y la otra casa esta Que también es misteriosa Pero que estaba en ruina Es como ya abandonada Era Casita Bueno ya le han cambiado el nombre Ahora es casita ¿Y aquí estaba Zid? No Aquí no estaba Zid No sé dónde está la Zid Pues que si no Es que está en el distrito 1 Vaya hombre Que Que metedura de pata Que metedura de pata Por aquí vamos A algún sitio Cerrado por el momento Y no podemos poner A ver Es que creo que hay algún enemigo por ahí ¿No? Observar Ah pero no lo podemos activar ¿Por qué? No pues no sé ¿Qué ha pasado aquí? Ah sí Ya se ha abierto Vale Pero como se ha abierto Está cerrado Y digo ¿Qué pasa aquí? Distrito 1 Bueno pues no sé Vamos a preguntar A ver Es que antes Zid estaba aquí ¿No? Ya no sé si cambió De De puesto No lo sé Porque este no es Bienvenido Charlemos Es esto que me ha visto antes Tal Me confundí con otra persona Entonces me voy a estar así Igual Yo qué sé Pero no No debería estar muy lejos Es que esto Pero qué sé Casa de Gepetto Ah aquí está Aquí está A ver A ver Hola Eh vaya Ya estáis aquí Ahora sabéis que en realidad Soy un especialista en gummies Ha sido genial trabajar en vuestra nave A vosotros os haré descuento Qué bien Gumi cometa Es un regalo especial de inauguración Vale pero Lo que queremos es que nos instales ese módulo Veo que habéis encontrado otro gumiguía Apuesto a que queréis instalarlo Por supuesto que sí Este gumiguía viene en parejas No funcionará sin la otra parte Sora Creo que la pareja de este gumi Podría estar muy cerca Si encuentras la cerradura de esta ciudad Quizás consigas otro gumiguía Hay algo misterioso En torno a la campana Del salón de los artilugios La campana es una sola Aunque el sitio esté cerrado Inténtalo Pide un deseo Toca tres veces la campana Quizás funcione El salón de los artilugios ¿Dónde está eso? No pues esto es alfebería Esto es alfebería El salón de los artilugios ¿Dónde demonios está eso? Bueno pues no nos va a quedar otra que explorar Vamos a ver No sé por dónde ir Igual por aquí Esto es donde nos lleva Distrito 2 Es que a ver En el distrito 3 Creo que Creo que no debería estar Porque hemos visto todas las puertas Pero no lo sé Este es el hotel Ahí hay un cofre de hecho Bueno ahora incluso podríamos llegar Ah bueno porque no Espera Vamos a Ah ¿Cómo es esto? Ah porque nos están atacando Es verdad Hasta que no termine el combate No A ver venga Atacadle bien Cuando termine el combate Entonces ya si podremos Equipar Eso que no lo he equipado A ver Puro grandullón Ya está Y faltan estos Y estos de aquí Toma toda la pasta Bah ahí salen más Bueno pues nada Nada Ya lo equiparemos Dentro de De algún sitio Eh Y aquí Y esto Ah el salón de los artilugios Nada de pastilla estaba aquí Es verdad Es verdad Que lo vimos al principio Y yo diciendo aquí ¿Qué demonios será esto? Es verdad Claro Ahora es cuando Cuando parece que Tiene sentido todo A ver Venga Habilidades Todo Sí Planeador Activar Efectivamente Ahí así Sí podemos planear Vale Eh ¿Y esto dónde nos lleva? ¿Dónde estamos ahora? Ah mira Aquí hay las escaleras Espera Si subimos por aquí ¿A dónde nos llevará? Aquí Es que no Me quiere Ah Aquí hay un tío Un tío rojo Pero ahí Esto Igual esto es opcional Eh Yo creo que igual Esto es opcional Va Venga 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 Hombre Ahí Que se os cae en ellos Porque si no Estoy a punto de caer Trío Ya que estamos aquí Vamos a usarlo A ver Ah mira Y aquí hay una campana Que guay ¿No? ¿Y qué conseguiremos con esto? Ahí va Si le damos otra vez Hay que darle tres veces Es ¿no? Girará otra vez Vale Y si le damos una tercera vez Uy va Unas mariposas ¿Qué significa eso? Oh La cerradura Claro O sea Está en la cerradura De la ciudad Vamos No pues bien ¿No? Venga Pues vamos a volar Yuhu A volar Jejeje Vale Pues venga La sellamos Y Y genial ¿No? Y así ya lo podemos ¿Qué? Espera Este no es Este es el primer Enemigo ¿No? El primer bolso Al que nos enfrentamos En su momento Vale Esta no debería Ser muy complicado Yo es verdad Que no recuerdo Que fuera muy difícil ¿Qué pasa ahora? No me digas Que se transforma En otra cosa ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea Más fuerte Igual es más fuerte Igual es más fuerte Uy No Es un Rayman Es un Rayman Bueno Sí Hay que atacarle A las diferentes partes Parece Que no Y es un Rayman Vale Parece que Exacto Cada parte Tiene ahí Su vida A ver si Es de aquí A punto Bien Vale A ver si tenga un poco más... Si habrá alguno que tenga más vida que otra, seguro. Vale, atacamos esta parte y ahora nos quedan estas de aquí, como llegó hasta ahí. Vale, y ahora... Jeje. Venga. Hombre, lo mejor es con magia, pero... Vamos a intentarlo así. ¡Bien! Gana fuerza. Ahora sí, ahora sí. Vale, nada, no ha sido muy complicado. Pues nada, este ya no volverá más. Este ya no volverá más. Genial. ¿Y quién nos suelta ahí? ¡Has obtenido el poder del viento, aéreo! O sea, ya tenemos aéreo. Vale, guay. ¿Y qué podremos hacer con eso? Bueno, sí, ahora podemos sellar ya eso. Bueno, será, es una habilidad igual que tenemos Pyro, ¿no? Pyro, Electro y tal. Jeje, qué guay. Vale. Bueno, entonces ya enseñamos esa cerradura. Perfecto. Perfectísimo. Has obtenido la mitad del Gumiguiar. Perfecto. Pues nada, entonces ya sí podemos volver, a ver... Por aquí. Ya podemos hablar con Cid, para que nos lo instale. Y bueno, ya podremos acceder a otro mundo. Pero eso ya lo dejaremos para otro episodio. De verdad, gracias por estar ahí. Si hay una persona... Si hay una persona viéndonos, de verdad, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, porque eso tiene mucho mérito. Jeje, soportarnos durante una hora y todos los episodios de Kingdom Hearts. Parece que has encontrado el otro. A ver, dámelo. Vale, he esperado aquí. Lo instalaré ahora mismo. ¡Hala! Venga. Ahí está el amigo. Vale, tenemos una cinemática. Cierra del paso. A ver qué pasa. ¡Sora! Recuerda lo que dijo Donald. Nada de caras tristes. Sí, claro, pero el pobre hombre está... ¿Cómo podéis estar tan alegres? No hay rastro de vuestro rey. ¿No estáis preocupados? ¡Para nada! Va, ganar siempre en su mundo. El rey nos dijo que buscáramos al poseedor de la llave. Ese eres tú. Mientras sigamos juntos, todos saldrían. Pues son optimistas. Tienes que confiar en ti mismo. Eso es todo. Confiar. Yo confío en ti. ¿Dónde estoy? Hace mucho tiempo, cuando había paz, la gente vivía el calor de la luz. Todos amaban la luz. Pero un día empezaron a luchar unos contra otros para acapararla. Y la oscuridad creció en su interior. Se extendió y engulló la luz. Y los corazones de los que luchaban. Lo cubrió todo. Y el mundo desapareció. Pero algunos fragmentos de luz sobrevivieron. En el corazón de los niños. Con esos fragmentos, los niños reconstruyeron el mundo perdido. Y ese es el nuevo mundo. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Pero la verdadera luz está oculta en la más profunda oscuridad. Por eso, los mundos siguen aún dispersos. Alejados del uno del otro. Pero algún día se abrirá una puerta a la más profunda oscuridad. Y volverá la verdadera luz. Presta atención. Aún en la más profunda oscuridad siempre habrá una luz que te guíe. Ten fe en la luz y la oscuridad nunca te derrotará. Tu corazón brillará con su poder y ahuyentará las sombras. ¿Lo entiendes, Kairi? ¿Kairi? ¿No está? Sí, se ha metido ahí en la biblioteca, ¿no? Bueno, ahí es que... claro. Es que Sora sigue, ¿no? Sigue acordándose de Kairi. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada. ¿Kairi? ¿Me has llamado? ¿Cómo? Bueno, aquí viene Ciro. He instalado algún guía. Pero, ¿sabes? Este sitio está lleno de sin corazón. Estás advertido. ¿Con cuál? Toma, llévate esto. Gumi camaleón. Vale. Vale, vamos a ir a la tienda de accesorios. Para... Ver qué accesorios podemos comprar, si es necesario. Y bueno, ya lo guardamos y lo dejamos... Dejamos este episodio por hoy. Vengo a comprar... Vamos a ver. ¿Cómo no, señor? Coyar coraza... Sí, es que esto lo que te permite aumenta un poco la defensa. Anillo elemental. 4800. No podemos. Claro, es el que tenemos. Reduce al 80% el daño de Piro y Hielo, tal, tal, tal. Sí, ahora mismo no tenemos. Y... ¿Podemos vender algo? Eh... sí. Bueno, espera, espera. Vender... Del baúl. ¿Y qué nos dan por algo de esto? Jeje, el bungalow. Bungalow. Tenemos uno, aquí tenemos dos, pero nos da una miseria. Y luego... Oricalcum. Pero esto será para crear algún objeto. No, hombre, yo creo que en principio... Creo que en principio... No vamos a comprar nada, eh. Yo diría que no. Esto, bueno, aumenta un poco la... La defensa, pero bueno. Ya tenemos más o menos... Anillo caótico... Bueno. No, yo creo que lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así. Nada, olvídalo. Y... Lo guardamos aquí. Y ya en el siguiente episodio... Pues... Bueno, vamos al... Al siguiente mundo. Oye, muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Muchísimas gracias... De todo corazón. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy... De Kingdom Hearts. La verdad... Ha estado muy bien. El juego es una pasada, de verdad. Estamos descubriendo... Una maravilla. Y bueno... La verdad que... Que nunca es tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena. Muchísimas gracias por el apoyo. Por darle al me gusta. Por suscribiros al canal. Por compartirlo en redes sociales. Para haber llegado hasta el final del gameplay. Y... Os animamos a que llegues hasta el final de la serie. Muchísimas gracias. Ya sabéis que aquí en Atomagames hay vídeos diarios a las 4 de la canaria. No dejéis de jugar. No dejéis de vivir. ¿Cómo es? Yeah!